hola amigas, hola amigos, hola a todos y bienvenidos para un nuevo vídeo de nuestro canal Michael con Mayte y Constantin hoy queremos presentar nuestros oficios nuestra oficina yo voy a presentar a ustedes el lugar de Mayte y yo les voy a presentar el lugar de trabajo de Constantin home office time bueno amigas y amigas que puede ser este lugar está muy rosa que tenemos aquí tenemos una cámara rosa tenemos una planta con cosas rosas es tipo Japón sígueme sígueme sí 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 y mira también un Swarovski rosa me lo regaló mi suegra buena suegra qué más tenemos aquí hay mira los gatitos son gatitos que compramos donde mi amor en Japón este es mi área de dibujo porque sí estás dibujando verdad y también hay un rolo que también está rosa una lámpara rosa tu compu para trabajar y tu asiento ¡tadá! ¡rosa! déjame sentirte así sí sí así ella trabaja muy bonito mi amor muy bonito pues cierto pero sí este es mi área me gusta mucho aquí tengo también tiene esta cámara que me regaló cosas de mi cumpleaños pero es muy vintage y es como cool ahora este este se lo robé a constante y porque él no lo quiso pero vean vean el truco lo ponemos aquí y no hace nada esto se carga sí vieron entonces me gusta mientras estoy ahí que se descargue no quitas y esto esto es un cargador muy fashion bueno no fashion no es cierto no es fashion pero es útil y también me gusta mucho esto mi área es muy dinámica y muy muy práctica es muy práctica porque esto la cargo aquí que quiero ver un vídeo de youtube pongo la base y pongo mi celular está súper bien no entonces empiezo a editar o hacer mi trabajo y cómoda viendo una vista bonita luego escuchan los pajaritos mire escuche bueno no se escucha nada pero se escucha algo y esta es mi oficina muy bonita mi amor muy bonita pero mi escritorito pequeño ahora vamos con el de constantine ándale vamos les presento una computadora y fin no es cierto y pues si me gusta sus aquí tiene unas imágenes pero qué mejor que constantine no los platique aquí mejor que yo aquí aquí inicia mi lugar inicia aquí porque es un porsche que me te regalé a mí a mi cumpleaños y es un porsche modelo porsche que me gusta mucho está muy bonito y si esto me gusta mucho hay un planta y ese es mi ahora porque tengo en mi corazón méxico y necesario alguna cosa tropical así y este dibujo a maite hice para mí para mi cumpleaños del año pasado que me gusta también mucho y si está muy minimal pero en la verdad cuando estoy trabajando yo voy a llevar el computador de mi empresa y por eso necesario un poquito más espacio para poder mover este compu para lado y trabajar con mi computadora de la empresa y con mi ipad y si para mí está suficiente porque estoy aquí editando los vídeos más llamadas y cosas y no necesito mucho este lío es de áfrica yo es el vídeo de áfrica que me gusta mucho y la parte que nos divide y esta es nuestra pequeña oficina verdad sí no nos falta enseñarles una cosa un mueble que nos gusta mucho y este verdad hay otro que se cayó el de la derecha del rojo por lo polo sí y bien cheque cada uno tiene su color aquí el rojo el verde el negro el azul cada libro tiene su color y mis muñequitos de tus viajes sí claro de nuestros viajes su muda mi pizarro citó y en donde nos ven siempre grabar ese tacha también grabamos en otros lugares pero así también grabamos muchos vídeos y es nuestro mejor lugar digamos de para estar cómodos y porque aquí está cómodo es a nuestro gusto no es nada ostentoso no es nada caro no es nada de eso sino algo que nosotros nos gusta estar no en el sillo así y luego estamos en la red social y está muy natural porque está real y está aquí está fake es decir este no es real pero está coqueta muy elegante se lo eligió constantín a eso sí debo de decir constantín es una persona muy muy minuciosa le gusta decorar en cuestiones a estilo de hombre y como matrimonio dijo vamos es la casa de los dos vamos a hacerlo los dos departamentos y cada quien te decoró su parte y juntos decoramos esta área y también el de los muebles o el de la librería y también en la televisión entonces un punto para constantín para mí para mí para hoy y qué les pareció el lugar es pequeño pero cómodo y bonito para nuestro gusto y en los comentarios escríbanos cuál es el que les gustó más el rosita o el feo hombre que tal el minimalista vio vio pues bueno hay un parco chapulín pero queríamos mostrarles a ustedes un poquito de nuestra vida de nuestro espacio y pues esperemos que lo hayan disfrutado con nosotros y nos estamos viendo en la próxima próxima cuídense mucho nos vemos y por favor suscríbanse y denos un like y agreguen la campanita de notificaciones gracias nos vemos bye bye y Gracias por ver el video.